...y arroja ese sombrero contra Chamot, hay falta de Chamot y se viene Chilaber para el arco. Atención que se viene Chilaber para el arco de Burgos. Tiro libre de Paraguay, inmediatamente cuando hubo falta, despegó Chilaber de su valla. No es un poco exagerado, no es muy lejos. Le digo una cosa, Niembro, no es muy lejos, es para Chilaber. Los jugadores argentinos, alguno tendría que quedar en la mitad de la cancha, están todos defendiendo. Alguien tendría que aprovechar la posibilidad de un rebote. Alguien tendría que pararse en la mitad de la cancha, Batistuta por lo menos. Le va a pegar Chilaber, atento Germán, atenta. Me acomoda bien la barrera, le dice la brasileña, el capitán de Paraguay. Argentina gana por 1-0. Chilaber te puede dejar en ridículo en cualquier momento, pero me parece exagerado, es muy lejos. Muy lejos, Niembro, ¿a usted le parece? Me parece. ¿Sabes, Fernando, que Verón le comenta eso mismo a Sensín? Y no es un poco lejos. Le va a pegar Chilaber. Le digo una cosa, no es lejos, insisto en esto, eh. Le va a dar el capitán, Argentina gana 1-0. Le entrará Chilaber esa pelota. Argentina está ganando, se acerca Chilaber. Se toma su tiempo el zurdo. Atención, Burgos, atención. Ahí va Chilaber, le entró... ¡Gol de Paraguay! Lo hizo Chilaber de tiro libre. A los 41 minutos y medio, empata el partido. Argentina-Paraguay 1-1. Lo hizo Chilaber de tiro libre. Sí, señor. Chilaber te puede dejar en ridículo en cualquier momento. Como a nosotros en este caso, nos parecía lejos el tiro libre del arquero paraguayo. Yo creo que aquí jugó mucho el nerviosismo, la tensión. Le pica la pelota delante a Burgos. Qué bien le pega Chilaber por afuera de la barrera, donde están dos paraguayos. Burgos la quiere sacar para el costado. Le pica antes y se le mete. Espectacular. Espectacular, sensacional, estupendo. ¿Qué es la de la Red Mill full? No, no se No, no. No, no.